hola querida comunidad bienvenidos a este nuevo capítulo de mixología en bola el día de hoy vamos a aprender a preparar un cóctel famoso famosísimo del siglo 19 llamado daikiri o daikiri bueno el cóctel laikiri tiene su origen a finales del siglo 19 en el pueblo daikiri cerca de santiago de cuba jenning cox que era uno de los ingenieros de esta mina de hierro en la zona de kirin era muy conocido porque todos los días una vez que terminaba su turno se preparaba un guarinake de gin con jugo de limón y un día se le ocurrió cambiar el gin por ron que era la bebida obviamente de la zona lo que más podían encontrar más fácilmente y de esa forma nació el daikiri bueno el daikiri propiamente tal es simplemente un cóctel que se sirve en una copa de martini o en una copa cóctel o en una copa similar y tiene tres componentes ron blanco azúcar y jugo de limón el día de hoy yo les voy a traer princesa verde que vendría a ser un cóctel con todas las características donde laikiri solamente que le agregamos manzana verde natural y el toque de cali terpins cinderella 99 bueno el primer paso para elaborar nuestro cóctel es enfriar nuestra copa lo pueden hacer de dos formas o incorporándole hielo a la copa ups le pueden incorporar hielo o también pueden poner la copa en el congelador y luego sacarla directamente y no hay ningún problema bueno afortunadamente como estamos en invierno o otoño no sé y hace frío esto se va a hacer súper rápido así que bueno dejamos la copita a un lado que descanse y vamos a empezar con la elaboración de la receta entonces vamos a usar en este caso una coctelera recuerden que si no tienen coctelera pueden usar también un frasco de vidrio con tapa que cumplen la misma función hay ningún problema en nuestra coctelera vamos a agregar un tercio de manzana verde en cubitos que yo ya la tengo picada obviamente manzana verde en cubitos y luego para poder extraer en el fondo todo el sabor a fruta y el aroma de la manzana vamos a agregarle azúcar que sería nuestra proporción porción de jarabe de goma que lo pueden hacer de forma antes sonar también si quieren entonces agregamos una onza de jarabe de goma y ahora vamos a machacar acá si a diferencia por ejemplo del caso de las hierbas acá si podemos machacar con toda nuestra fuerza cosa de extraer lo más posible el sabor a la fruta ya vamos a dejar esta frutita como menos que un puré que se ve en el fondo como el jugo de la manzana ahí con el azúcar perfecto bueno entonces agregamos una onza de jarabe de goma a la fruta y ahora vamos a agregar una onza de jugo de limón recuerden que si es que no tienen un yiger pueden ocupar cualquier otro elemento para poder medir onzas por ejemplo como ya lo dije en otro capítulo en la tapa de la licuadora no la tapa grande la tapa más chiquitita está grabada en ml y en onzas entonces como en coctelería se usan principalmente media onza una onza o 60 ml con eso tiene la medida perfecta entonces agregamos en partes iguales azúcar limón ya tenemos la fruta y ahora vamos a agregar el ron blanco ron blanco en realidad el que más te guste escogí el que tú quieras llegamos dos onzas de ron blanco recordemos que las medidas que nosotros utilizamos en este programa son medidas del consumo de alcohol responsable no nos estamos excediendo mucho al paladar chileno que un paladar bastante alcohólico así que pueden disfrutar su cóctel con responsabilidad sin emborracharse tan rápido siempre obviamente hidratándose entre medio y así va a ser mucho más más agradable la experiencia de tomar alcohol vamos a hacer el shake cerramos bien la coctelera entonces como que ya perdí la práctica y ahí yo creo que ya está bien está la coctelera bastante como empañada así que ya debería estar bien frío se abre entonces y ahora vamos a servir el hielo que tenemos en la copa lo podemos reciclar porque está limpio así que lo vamos a devolver acá a nuestra cubeta de hielo y ahora vamos a servir acá tenemos dos opciones le podemos usar un colador solo un colador de coctelería que tiene como un hoyito bien fino en realidad y desfiltra casi todo o utilizar dos coladores este más un colador de malla que un colador de casa ahora lo vamos a hacer simple lo vamos a hacer solo con un colador porque se me quedó el otro ya pero quiero que se fijen que cae el líquido limpio acá en el caso de que no tengan un colador de coctelería pueden usar también un colador de malla normal de casa con el que se cuela el té por ejemplo sin ningún problema y ahora la decoración bueno primero lo que vamos a hacer es perfumar con una cascarita de limón ya vamos a utilizar cáscara del mismo limón sutil simplemente como para darle más frescor a la copa entonces apretamos los aceites esenciales de esto en el borde de la copita podemos pasarlo por ahí también por el pedestal aunque bien perfumado y ahora vamos a decorar para decorar cortamos en el fondo como un slice de manzana y le hicimos un pequeño tajito ahí no sé si se alcanza a ver para que se pueda firmar en la copa ya vamos a poner esto con él con mucho cuidado ahí está perfecto bueno eso sería una decoración bastante minimalista y ahora vamos a agregar los terpenos cinderella 99 de cali terpins entonces agregamos vamos a agregar dos gotitas de cinderella 99 en el borde de la copa bueno y con eso vamos a estar ahí mucho más cercano en el fondo al mundo del cannabis aparte que está un terpeno que ver si lleva súper bien con todos los aromas cítricos que tiene este cóctel y frutal a pesar de que hace frío igual pueden tomar este cóctel en cualquier época del año daiquiri es sinónimo de playa sol caribe etc probar y ahora vamos a ver qué tal no en verdad está demasiado bueno el día de hoy aprendimos a preparar un cóctel llamado princesa verde que está inspirado en el daiquiri muy muy antiguo daiquiri solo que nosotros le agregamos el toque especial de cinderella 99 de cali terpins y manzana verde natural si te gustó este capítulo si te gustó este cóctel recuerda suscribirte activar la campanita comentar dudas e impresiones lo que sea darle like también para que te puedas enterar de los próximos capítulos de mixología en bola no se olviden que el consumo de alcohol y cannabis puede ser peligroso si se mezcla así que por favor traten de hacerlo de forma responsable agradecemos a nuestro oficiador cali terpins por haber hecho posible este nuevo capítulo de mixología en bola y nos vemos en el próximo saludo